Hola, nosotros somos WebBuffalo, esto es El Diablo Vuelve a Ti, recuerda, estamos en zona backline. El dios aquí no lo ves, solo quieres sonreír, caminar y escuchar lo que dices al soñar, lo que dices al soñar. Noches de amor sin calor, evigila tu interior al dormir, prisionero del rey, tú conoces la razón. Bien. Ponga sin sol, vete y ya sal de esta habitación, por favor, ya no quiero suplicarle, el infierno vuelve a ti. La soledad lo mató de su preso, del perdón y el dolor, del tú y su corazón. No puse su corazón En diablo de esa vida En tu mano Vuelve a mi En tu mano El diablo vuelve a ti No se va El diablo vuelve a ti No se va No se va Toma sin sol Vete y ya sal de esta habitación Por favor Ya no quiero suplicarle El diablo vuelve a mi La soledad lo mató Es un preso del perdón Y el dolor De tu sucio corazón De tu sucio corazón El diablo vuelve a ti No se va El diablo vuelve a ti No se va No se va El diablo vuelve a ti El diablo vuelve a ti No se va No se va El diablo no se va No se va No se va El diablo no se va 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 No se va